Todo un programa tienen para las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la Semana Mayor en la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón. La celebración del Domingo de Ramos comienza a las 9 y 15 de la mañana, con la procesión que saldrá del Templo del Calvario hacia la Catedral. El Lunes Santo será la Misa Crismal a las 10 de la mañana. Tenemos toda esta fiesta bonita el Domingo de Ramos, tenemos el Lunes Santo la Misa Crismal que es muy importante, tenemos por ejemplo el Miércoles Santo a las 6 de la tarde, a las 9 y media de la mañana, la Misa de Unción de Enfermos, muy importante, es una Eucaristía donde el Monseñor va a estar también acompañándonos, ungiendo a todos nuestros enfermitos, los que lleguen, también en esa hora vamos a estar visitando a los que están en las casas, los enfermitos que no pueden venir, los vamos a ir a visitar a las casas para ungirlos. Ese miércoles a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía, 7 de la noche, vamos a tener también el Viacruz de Sacerdotal, que ha sido muy bonito estos últimos años. El jueves santo a las 6 de la tarde será la solemne Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor, y posteriormente la procesión del prendimiento. El viernes santo a las 9 de la mañana será la procesión en vivo por las principales calles de la ciudad. Ese día a las 3 de la tarde es la Santa Pasión y Meditación de las Siete Palabras, y la procesión del santo entierro será a las 5 de la tarde. Para el sábado santo a las 3 de la tarde está programada la procesión de la soledad, y luego a las 7 y media de la noche la Vigilia Pascual. Para el domingo de resurrección será la Eucaristía a las 9 y media de la mañana, y posteriormente la procesión. Lógicamente ya las celebraciones propias de jueves santo, viernes santo, todo lo que ya siempre hacemos, el sábado por supuesto la Vigilia Pascual, y el gran domingo de resurrección lo vamos a esperar acá de las 8 de la mañana, con música, con alabanzas, luego a las 9 y 30 de la Santa Eucaristía, ya una procesión linda que hacemos con el resucitado, después de las 10 a 11 y 30 vamos a continuar con música, con alabanza, igualmente por la tarde también tendremos otro rato, otro espacio, con otro grupo que nos va a estar animando, en esa fiesta cristiana, de verdad. Este año en la parroquia quieren darle mucho realce a la celebración de resurrección, y que se viva toda una fiesta. Queremos darle mucho realce, mucho, mucho realce a esta gran resurrección del Señor, que es la fiesta por la excelencia de los cristianos, el gran domingo de resurrección tiene que manifestarse, tiene que sentirse, y los cristianos tenemos que vivirla, entonces es totalmente invitados a que nos acompañen, ahí durante ese domingo vamos a estar regalando algunos fresquitos, algunos bocadillos, algunos confites para los niños, hay que hacer fiesta. Este año la Semana Santa será del 9 al 16 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!